Por su parte, la Coordinadora de Instituciones y Asociaciones de Rehabilitación de Honduras y el Consejo Nacional Electoral realizaron este miércoles un taller para capacitar a 120 edecanes para brindar asistencia a las personas discapacitadas el día de las elecciones. La Coordinadora de Instituciones y Asociaciones de Rehabilitación de Honduras y el Consejo Nacional Electoral realizaron una capacitación con edecanes que brindarán apoyo al personal discapacitado el día de las elecciones. El propósito de reducir la brecha de exclusión hemos capacitado a 120 edecanes que se van a distribuir en el igual número de centros electorales con el propósito que puedan asistir a las personas con discapacidad y apoyarles dentro de sus necesidades para poder tener una participación más abierta, directa, democrática y secreta. El Consejo Nacional Electoral capacitó a unas 1.200 personas para brindar apoyo a personas con discapacidad en todas partes del país. El Consejo Nacional Electoral cuenta con un proyecto donde hay cerca de 1.500 edecanes que están siendo capacitados de manera autónoma pero este es un evento especial ya que es una red muy significativa, representativa del sector discapacidad en todo el país y por ende pues cubre mayor preponderancia del evento que estamos desarrollando durante el día de hoy. Ambas instituciones realizaron esta alianza con la finalidad de lograr una mayor inclusión en el proceso electoral. Con imágenes de Ángel Maradiaga, para Impacto BTV El Poder de la Noticia informó Isaac Sandoval.